¡Hey! Bienvenida gente de YouTube a este nuevo video. A continuación les traigo un top 10 de las mejores plantas medicinales de México. El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica y es una de las formas más extendidas de medicina, presente en virtualmente todas las culturas conocidas. Muchos de los fármacos empleados hoy en día como la aspirina, replican sintéticamente los principios activos de remedios vegetales tradicionales conocidos incluso desde épocas prehistóricas. Número 10. Ajo. Regula las funciones glandulares y normaliza las secreciones de humores digestivos y del metabolismo en general. Número 9. Tomillo. Sirve para aliviar las alteraciones gástricas o intestinales y forma parte de muchos elítsires, jugos y gotas contra la tos. Número 8. Salvia. Ayuda a que se haga bien la digestión y tomándola en infusión es un buen medio para combatir la sudoración excesiva, usándose además para enjuagues bucofaringeos, tiene efectos sedantes y desinfectantes. Número 7. Romero. Influye positivamente en los trastornos gastrointestinales, dolencias renales, reuma, gota, agotamiento nervioso y ayuda a fortalecer a los convalescientes. Número 6. Orégano. Contribuye al buen funcionamiento de la vesícula biliar y el hígado. Número 5. La menta. Para el aparato digestivo y para aliviar los dolores menstruales, sin duda la menta te puede ayudar muchísimo. Número 4. Mejorana. Es muy adecuada para problemas del aparato digestivo, abre el apetito y es la indicada contra la anorexia. Número 3. Artemisa. Tiene la facultad de provocar irregular la menstruación en caso de periodos irregulares. Número 2. Albaca. Es eficaz contra el dolor del estómago, la falta de apetito y el estreñimiento. Número 1. El eucalipto. Se usan con fines terapéuticos, tanto la decocción de las hojas como el aceite esencial. Son febrifugos y expulsan parásitos intestinales. Son cicatrizantes de heridas y ayuda a las enfermedades de la piel como los eczemas. Recuerda que antes de automedicarte y saber qué enfermedad o padecimiento tienes, siempre es bueno acudir a un doctor que esté especializado y certificado. Tu salud está en tus manos, cuídala. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor no se olviden de dejar su like y obviamente no olvides suscribirte. Además, te recomiendo que te des una vuelta por el canal y veas los videos que tenemos por ahí, sé que te van a encantar. Sin más que agregarme, despido hasta la próxima. Esto ha sido Mente Top.